Hay una genealogía de trabajos y de artistas y de gente que ha trabajado culturalmente en eso, pero a mí me parece que todavía hay mucho que hacer ahí, de hacer visible lo invisible. La narrativa que se construye en los casos en los que esos trabajos se incorporan al relato hegemónico, por ejemplo, de la historia del arte del cine, de la imagen de Tati, es una narrativa que da una interpretación hecha que va a llevar esos trabajos a una lectura completamente distinta, o bien directamente se borra del mapeado, de lo que queda. Se deslegitima. Claro, pero no es que no haya trabajos. Y no digo obvio del arte contemporáneo. Sí que lo hay, sí que lo hay, pero que creo que ahí habría aquí cosas. Creo que ahí hay una brecha de incisión. En relación a esto de cuánto juntos, cómo juntos, aquí estamos varios que somos amigos y varias veces hemos dicho, no, si lo que hay que hacer es irse, pero ¿dónde te vas? Me viene a la cabeza con lo que hay. Y alguna que otra vez hemos dicho, a lo mejor lo que hay que hacer es armar un... ¿Cómo lo dice? Lo que hay que hacer es un plan, es un plan de colonización de un espacio. A lo mejor lo que hay que hacer es de verdad arriesgarse a una cosa un poquito más radical partiendo, de poner en riesgo, no de yo me voy, sino nos vamos, pero nos vamos a... Claro, históricamente el enfrentamiento de los problemas ha tenido siempre dos soluciones. Una ha sido acelerar la situación, movilizar, chocar, avanzar, salir, remover. Y la otra es toda la contraria, frenar, parar, desaparecer, no hacer. Y Marina Garce y Santiago López Petit planteaban que también esas formas de actuar frente a lo conflictivo responden al pensamiento dicotómico. Y que a lo mejor lo que viene ahora es justamente pensar en la tercera alternativa, la que no es ni acelerar el movimiento, hacer explotar la situación, el sistema, lo que sea, o desaparecer, frenarte, borrarte, sino que más bien generar unas nuevas reglas del juego que suponen un plan creativo. O sea, un plan creativo o una secuencia de acciones que responden más bien a opciones que no se han explorado todavía y que son más difíciles justamente porque no se insertan en las lógicas de ninguna de los dos lados del pensamiento dicotómico, sino que suponen creatividad, otra opción, otra cosa. Entonces hay algunos que dicen que quizás la alternativa es habitar el vientre, habitar el vientre de la bestia con nuevas reglas, de manera que el sistema se intoxique y se transforme con tiempo desde dentro hacia afuera. Lo mismo que uno podría hacer con las propias reglas de vida y las propias condiciones de vida. Es decir, transformo mis condiciones de vida paulatinamente y lentamente para que eso vaya generando en mi vida un cambio, una transformación o algo. Yo también creo que la opción hoy es salir de este pensamiento dicotómico. Esa es la más agrícola que yo decía antes. Llegar a tener tantos infectados que el sistema, incluso más agrícola, cuesta mucho. Sé qué hacemos con nuestros malestares. La gente se suicida, la gente se trata mal. No nos sentimos en todos, sino que sentimos en sables de respuestas. Y ese es el principio de que ellos ganan. O sea, a mí antes me preocupaba el tema de la asimilación. Ahora de verdad es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es si realmente todo esto que verbalizamos de que nos lo queremos creer, lo vamos a saber poner en forma. Ese creernos en todos y no el verbalizarlo, pero luego lo que sentimos es el yo, 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 yo todo el rato. O sea, eso es lo que nos han inoculado y a ver cómo lo procesamos. Cómo hacer un todo si la arquitectura, las estructuras, el lenguaje y los dispositivos en los que se despliega están construidos en la individuación. O sea, que es como reventar los dispositivos, cómo visibilizarlos o qué hacemos con los dispositivos, sean visibles o invisibles. Porque hay muchos que son visibles y otros que son invisibles, pero están ahí cohabitando hasta en nuestras cannes, respectivamente. Sí, claro, el sistema de control, que nosotros ya no necesitamos ninguna institución que nos enseñe nada, que nos discipline, porque ya llevamos el control dentro. Y hay una serie de cosas que sostienen como el concepto de comunidad y la práctica de comunidad. Cuando en la práctica yo me siento diferente todo el tiempo de cualquier comunidad. Entonces la pregunta iría más bien cómo compartir desde los diferentes, o sea, cómo reunirnos en la diferencia. Del uno a uno, no es del individual. Y que no pasa nada, que no seamos iguales y no pasa nada, que no tengamos las mismas costumbres y no pasa nada que uno coma carne cruda y el otro coma una cocida. O sea, da igual, o sea, que justamente el trabajo para mí consistiría, o sea, el problema de la comunidad consistiría en cómo reunirnos diferentes. Cómo juntarnos diferentes, juntarnos sin propósito, juntarnos efímeramente. Que haya una presión de que seamos lo mismo. Claro. Y que tengamos que hacer lo mismo. Claro. De que seamos como resultado de... Y que seamos lo mismo, por ejemplo. Hacer lo mismo, hacer lo mismo, llegar a lo mismo. Hicimos un experimento el año pasado en Valencia que consistía en juntarnos con un propósito, pero al final, muy al principio, el propósito se dejó, se abandonó. Y la conclusión a la que llegamos a la mitad, hacia el final, fue que éramos una comunidad efímera que se sostenía en el vacío. Y hablamos de la problemática de sostenerlos en el vacío. ¿Qué significaba el vacío? No, vacío absoluto. Simplemente no había propósito, no había nada que construir, no había nada que decirse que trascendiera una conversación cotidiana, de tiempo, de lo que vamos a comer a la tarde. Y no obstante, voluntariamente decidimos pasar siete días, casi todo el día, y gran parte de la noche juntos, sin separarnos. Y no surgió ningún... o sea, sí, surgió un libro de ahí y todo. A pesar, logró hacerse sentido del aparente sinsentido en el que nos encontrábamos. Pues lo que se generó fueron nuevas amistades. O sea, un pretexto que reunió un montón de gente para trabajar en función de un concepto y una cosa de vino a nada, o sea, no a nada, de vino a amistad. Fue rara la inversión del propósito. La amistad es la cosa tan falsa. Tan falsa como la familia y como el afecto. ¿El afecto es falso? ¿Eh? ¿El afecto es falso? Si quieres, partimos de ahí. Es un carón. ¿Eh? Es un situacionista. Tú sinvergüenza. Además. Además. No, pero es otra de las cosas que se tienen idealizadas. La amistad... El amor... No, no, voy a cambiar la palabra y decir que es generar un afecto. Red de afectos que se manifiestan de forma muy distinta. Las unas de las otras. Y que duran lo que dura el afecto. Claro. Muy poco. Bueno, muy poco o mucho. Pero no la idealización que tenemos en el sentido de afecto y amor. Y yo digo muchas veces... Pero que tenemos. Quien la tiene. Claro. Es que das por aceptado. O sea, quien tiene idealizado el amor. Que lo tenga. ¿No? Claro. Cuando digo tenemos desde las series americanas hasta los que nos abrazamos mucho. Que no soy yo. Yo también soy muy radical en eso. Yo ya saludo solo con dar la mano y parece que... Y no entiendo, lo confieso aquí. Y ya lo he confesado. Con otra gente y en otros ámbitos. No entiendo cómo alguien puede abrazarse y frotarse así. Me llama mucho la atención. ¿No hay que entenderlo? Ese es el problema. No, no, no. Pero no entenderlo. ¿Hay que experimentarlo? Bueno, hombre, tengo dos hijos, ya he experimentado algo. Bueno, entonces, ¿qué hay que entender? ¿Eh? No hay que entender. No, pero creo que ahora no me entiendes a mí a lo que me estoy refiriendo. Me parece que se idealiza demasiado la forma. No hace falta que yo muestre eso. No, claro. Yo no me abrazo así y estoy seguro que tengo tanto afecto aún más que el que lo hace así. Casi diría que más, porque yo no lo muestro. Bueno, pero pasa con mucho que la sobreutilización de algo termina vaciándole de su sentido. Es, justamente. Creo que casi todo lo culturalmente creado ha pasado en algún momento por esa pérdida de sentido. Pero eso no significa que deje de tener sentido íntimo para cada uno. Tiene otro sentido, claro. O sea, tiene un sentido nuevo, distinto. Pero personalmente se puede tener la opción de no participar de eso, pues por eso. Es que es también como una forma de algo que se tiene muy idealizado, que es la protesta. Yo también, yo no aplaudo en ningún espectáculo, normalmente. Y gente me dice, el bailarín este antes de ayer. Me veía y a lo mejor algún actor en escenarios pequeños me lo ha dicho. Tú no has aplaudido, ¿no te ha gustado? Y le he tenido que explicar el rollo. Digo, mira, es una postura snob. Cuando me vea, soy un gordo snob en esa. Cuando lo que más odio es las posturas snob. Pues yo tengo esa, o he tomado esa de hace años. Me enteré que Aroteglen no lo hacía. Me parecieron sus razones válidas y las asumí. O sea, no llego a excitarme, ya que había salido la palabra, ni a entusiasmarme tanto, como empezar a aplaudir. Es una convención, diría yo. Claro, tan convención la mía como la de los que aplauden. Pero como la mía se sale de la norma, la conviertes en algo, pues eso. Sí, es diferente en ese momento. De alguna forma uno tiene que ver lo que le sirve. Y a mí, cuando he formado parte de situaciones de hacer cosas con otra gente y me he sentido parte, había cosas ahí que eran fundamentales. Uno era la confianza. O sea, la confianza, si no hay confianza, olvídate. Y esa confianza ha sido mucho más productiva. Cuando, en vez de forzar consensos, en vez de forzar, teníamos que estar de acuerdo todos en esto, vamos a ver en qué son esas mismas cosas que todo esto. Cuando, en vez de llevarlo a ese lado, se ha llevado a un ámbito más de hacer, delegando en ocasiones. Bueno, ahora, marcas tú unas pautas, hacemos todos, pero hoy marcas las pautas tú. Y mañana a lo mejor, o luego en mitad del proceso, las marcamos juntos. Me parece que hay una línea mucho más interesante, política y también de vida, de pasarlo interesante. No voy a decir bien, porque a lo mejor no siempre es bien. Si creas una masa crítica de gente que sabe aguantar el silencio, sabe el silencio grupal perfectamente. Claro, solo se constituye como un acto performativo. Solo existe colectivamente como una acción performativa. El silencio. No como algo vital. Si es que hay diferencia entre una cosa que yo intento, vamos. Y respecto a la práctica, un lado está el aprendizaje y luego la práctica para empezar a accionar. Que hay como dos estados para mí bastante importantes. La práctica de lo que estás aprendiendo en ese momento de la práctica y cuando eso ya se apodera de ti y se transforma en acción para llevarte a otro lado. No sé si... Yo no veo mucha diferencia entre el aprendizaje y la práctica. Creo que se producen simultáneamente... Sí, ¿y la acción? Y es ahí una de las grandes dicotomías. O sea, que la acción está separada de... Pero el aprendizaje también es activo. Sí, y yo me preguntaría que no es acción. Sí, sí. Claro. Sí. Para mí hay como a veces diferencia, porque cuando está dentro y no lo pones... El aprendizaje cuando se queda dentro de ti y no empiezas a accionar sobre ese aprendizaje, para mí no es acción. No siempre, pero hay veces que se queda en no acción. Para mí, en algunos momentos, aunque sí que creo que el aprendizaje en muchos momentos no hay diferencia entre aprendizaje y acción, en otros momentos la práctica se queda en aprendizaje y no pasa acción. Pero no has aprendido a través de una acción. O sea, ¿cómo aprendes sin acción? Sí. Es que aprender es una acción. Por eso no estoy entendiendo, para mí va a mí. Pero cómo pasar a otra acción. Es que yo creo que tenemos un lío tremendo utilizando viejos conceptos con nuevas maneras de estar en el mundo. Entonces, hasta que no le peguemos el tajo al concepto de acción que puede venir, yo qué sé, desde Aristóteles a Hannah Arendt, y que todavía lo tenemos por aquí, y no le peguemos un buen tajo a todo esto, no empezaremos a realmente inventar nuevas maneras de estar en el mundo. Cuando Pedro decía lo del silencio, yo creo que a mí me tienen que meter a una clínica, en vez de para adelgazar, para aprender a estar en silencio. Es que en el mundo en el que estamos es imposible, porque no creo que sea tan negativo lo de estar todo el día conectados. No creo que sea tan negativo. Es negativo si lo miramos desde el 19 y tal. Pero yo acabo de llegar de Turquía, donde allí, el señor dijo, ni YouTube, ni Twitter, ni nada de nada. Con lo cual, quédate en silencio y ponte en la calle a jugar a las fichas. Yo qué sé, es que esto es muy complicado. Entonces ahí sí que yo dije, pues caray, me parece que es bastante grave el hecho de que no te dejen estar conectado y que tengas que estar... Claro, luego porque el silencio tiene dimensiones. Está la dimensión que tú dices, que es grave, y que está ocurriendo en estos momentos. En muchos lugares del mundo, simultáneamente, es decir, censura de los medios de comunicación, de las vías de diálogo, de la visibilidad. La invisibilidad también es una forma negativa de silenciar. Y luego está el acto de mudecer, el acto, la acción de no hablar. O sea, tiene tantas dimensiones que bien mandaría ser como un recorrido a partir de... O sea, un poco para entender qué lugar ocupa el silencio en la sociedad y qué función y cómo se le ha utilizado para manejar la información, para callarnos a nosotros, para conducir nuestro pensamiento, nuestras formas, nuestras vías de comunicación los unos con los otros. Lo que hablábamos de la era tacheriana, de quedarte en tu casa viendo la televisión, como la metáfora más absoluta de esa individualidad, también fue una forma de silencio, aislarnos y separarnos entre nosotros. También fue una forma de silenciar nuestra voz social. Y luego están los actos de callar, simplemente callar, callar, cerrar la boca. Creo que hay un enorme campo ahí en función de eso. Pero la censura, claro. También está el silencio placentero. Yo al menos también lo experimento así a veces. No tengo nada que decir. Qué bien. Hay una utilización política también. O sea, ¿hasta qué punto nosotros nos reconocemos también en el silencio, si somos capaces de poder estar allí y si existe? Claro. Es eso. Te digo que estamos todos enfermos. Hasta que no nos reconozcamos en una enfermedad que, claro, porque se han estudiado todas las enfermedades del XIX, las enfermedades de principios del BENT, y ahora hasta que no nos reconozcamos como unos enfermos, no por nosotros, pobrecitos, sino porque nos han construido como enfermos. Y ahí es donde quizá los mundos del arte, en el único sitio donde realmente podamos ir aprendiendo anchura, ir aprendiendo distancias, aprendiendo de una manera un poco más, no quiero decir la palabra sana, pero una palabra como recuperar momentos, espacios y sensaciones que nos los han arrebatado. Más a vosotros que a mí, ya, mi generación, de alguna manera es distinto, pero... Hay una pieza de Joao Galante y Ana Burralo, dos portugueses, que se llama Mundos interiores y que consiste únicamente, la hace el público, mayoritariamente la hacen los espectadores. Se les invita a una mitad de los espectadores a recostarse en el piso y a pensar en voz alta, a pensar en voz alta, lo que quieran, y el resto de la mitad les escucha. Como están recostados en el suelo, hay que ir muy... y como es muy íntimo lo que se verbaliza, hay que acercarse muchísimo para poder escuchar y algunos no se acercan, otros sí se acercan. Y cuando yo asistí a esa pieza, me di cuenta de la enfermedad, de la enfermedad, de la dificultad que hay de pensar las escénicas como algo en donde lo que ocurre es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que nos vuelve algo muy, muy esencial, muy esencial, muy lejos de la espectacularización de la vida, de aquellos cuerpos súper disciplinados, súper capacitados para hacer cosas que uno dice... ¡Qué admiración! Aquí yo sentí admiración, pero a la inversa, como por una cosa muy, muy básica, un retorno, una recuperación de algo muy, muy sencillo. Y en ese sentido, creo que ahí está la potencia, claro, del arte, sí, de generar esos momentos que ayudan a poner en práctica algo o a recuperar algo que luego te puedes llevar a casa. Porque yo cuando veo un espectáculo súper espectacular, con cuerpos súper disciplinados, me llevo la admiración a mi casa. Y la admiración igual es un tipo de distancia. Pero cuando veo estas piezas que son así tan simples, me llevo una práctica para mi casa que puedo poner en práctica. Y entonces, claro, ahí me parece que es donde el arte conecta con la vida y me permite a mí practicar algo, poner en práctica algo. Tú cuando se ponen crisis esos sistemas espectaculares es cuando se ponen crisis el ojo. O sea, es justo eso. Tú cierras y aparece la posibilidad del silencio, la posibilidad de la escucha, la posibilidad del vacío, del contacto. Pero es el objeto el que hace todo el lío, en realidad. O una parte gorda del lío. Porque los estoy escuchando y de pronto me voy a los años 70. No sé si he venido aquí o no estoy... Hemos estado varias veces. Sí, no, pero... Desde el punto de vista de los que estamos, que se lidiamos las cosas y hacemos trabajos y nada, ¿cuál es la diferencia que hay entre algo que puede ser un universal y que siempre ha sido así, y que ya lo reconocemos como tal, a las distintas formas que tenemos que tener ahora para, por ejemplo, romper todos los mecanismos de la admiración, de la fascinación y de todo esto, que también fue absolutamente desde Brecht, luego los años 60, luego tal. ¿Cómo lo hacemos ahora? O sea, ¿cuáles son los peligros contra los que tenemos que luchar ahora? O sea, ¿qué tipo de fascinación? O sea, ¿cómo huir de los grandes conceptos? ¿Cómo trabajar desde lo concreto? De mí, del espacio, de relación contigo, de... No, o sea, qué fascinación. ¿Cómo rompemos ahora esa admiración? Tú lo has dicho, Paulina, el cantante. Me cuido con estas cosas pequeñitas que me valen a mí, voy a casa y digo, mira, qué bien ya, qué ancha soy, ¿no? O sea, ¿cómo poder hacerlo desde lo concreto? Y por eso os decía que yo creo que en los mundos del arte no me gusta mucho decirlo, pero que puede ser una verbena o una noche, no sé, una fiesta, o estar bailando, estar cantando, da igual. O sea, que sea arte, que sea ritual, que sea, pero que no sean un poco los días de cada día. Y ahí es cuando de pronto encontramos que está pasando algo que es imposible de maltener al día siguiente. Pero esas preguntas que tú haces son preguntas que dan mucho miedo responder. No porque no haya respuestas que dar, sino por el temor que produce enfrentarse constantemente a estrategias que fracasan. En relación a esa pregunta. Si hay algo que siento que estamos experimentando hoy en día es justamente la impotencia que nos produce que las estrategias que estamos llevando a cabo socialmente no transforman nada, no cambian las condiciones. Ahora, bien, también creo que socialmente manejamos grandes expectativas y que eso también es un problema para poder ver si aquellas acciones tienen o no tienen una consecuencia o se abren diálogos o se abren algunas posibilidades. Creo que como sociedad tenemos grandes expectativas, por eso yo creo que volvemos a los partidos políticos, porque los partidos políticos son como lo que históricamente en algún momento ayudó a la conquista de ciertas ideas y de utopías. Que yo creo que la mayoría de la gente hoy ya no cree, o sea, muchos ya no creen en eso. Ya no creemos en ello como una posibilidad. Porque el sistema también los ha asomido, o sea, los ha asomido, los ha utilizado, los ha utilizado. En principio eran esos, ¿cómo les llamabas?, los bichitos que al sistema le hacían daño, esas infecciones, esos sí, eran cánceres para el sistema. Sí, claro. Claro. Han exterminado. Pero ha conseguido también metabolizarlos y así estamos, intentando crear más veneno. Pero no, 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 hay sensación de que no se da con ello. Pero es que esos propios cuerpos de partidos políticos están también inoculados de, bueno, qué coño nosotros, nos estamos quejando de aquí. Por lo que veo ahora hay como dos, dos, hay muchos, pero como dos grandes mundos en los que nos estamos moviendo en cuanto a la posibilidad de resistencia. Uno dice, no hay prisa. Estamos conectados, vamos haciendo pequeños cambios, vamos generando esta global crowd, que trabaja Pablo. Y tranquilos, no hay prisa. No hay prisa, no estamos en la relación causa-efecto, no hay un palacio de invierno, no hay prisa. Porque todo se está cambiando, se está cambiando a nivel, da lo mismo que estés aquí, que estés en Malasia o que estés en Túnez. Estamos ya todos unidos, todos tenemos problemas de clase, más opción sexual, más género, más ta, 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 ta. Pero todos nos reconocemos en todos. Nos podríamos ir a cualquier manifestación que estaríamos, ya o así, diciendo, bueno, estaríamos diciendo cosas que nos competen a todos. Muy bien, sigamos trabajando así, pero tengamos paciencia. Y dos es, oye, mira, no, que ha pasado una cosa muy grave en España, como es lo del aborto, que no podemos esperar. Que no podemos esperar, que está todo el mundo escandalizado diciendo, pero ¿qué estáis haciendo en España? Hay un tercero, si queréis, que todo está en la educación. O sea, todo, empecemos desde la educación, porque esta gente cuando llegan a tener 20 años, si desde los tres son gente que nadie les va ni a fascinar ni a poner una mano encima, entonces los cambios se producirán desde ahí. Vamos a Art Education, la educación, toda la cantidad de proyectos que hay y que tenemos solamente en la educación, educar el cuerpo, educar el espacio, educar los afectos, educar, y todo lo demás ya... Entonces, el problema ahora es, tenemos urgencias, y esas urgencias, que en mi caso se llaman en el aborto, o hacemos un alto en el camino y decimos, vamos a organizarlos a la vieja usanza, que es como sabemos, o si no, es muy complicado, es muy complicado. ¿Puedo haber una cuarta también, pasando? ¿Qué es la retirada? ¿Qué es la retirada? Que es lo que se... Bueno, según yo, creen que se retiran del sistema para construir hábitats y entornos sociales propios, autocreados. Ellos dicen, muy independiente del sistema, pero que finalmente es un diálogo muy, muy próximo, muy cercano al sistema. Son las comunidades que se retiran a vivir autoabasteciéndose con sus propias organizaciones y sistemas, qué sé yo, Calafogo en Cataluña y esa gente, ¿no? Ese tipo de... Ese también es una alternativa que para muchos, pues no es la... Tampoco, digo, para complementar a las alternativas. Y el problema para mí creo que pasa en la organización, en cómo nos autoorganizamos para hacer lo que tengamos que hacer. Cómo nos ponemos de acuerdo en las prácticas de... Bueno, y otra vez volvemos a ponernos de acuerdo, ¿tenemos que estar de acuerdo? Pero depende en qué, ¿no? Porque yo sé que complementaría otro con lo del aborto. En la misma urgencia está la gente de la PA, la gente de los desahucios, que hoy se queda sin casa, hoy se queda sin techo. Quiero decir que ahí ya no nos da tiempo a ver cómo nos retiro, a pensarnos desde otro lugar, sino que es que hoy me quedo sin techo, tengo una familia y, o sea, que hay una... Al mismo tiempo hay otra gente que está con una urgencia real, real, ¿no? La del aborto está muy real, ¿eh? No, 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 que yo estoy en esa tope. Quiero decir, la quiero poner ahí al lado, o sea, con la del aborto, con esa misma urgencia. ¿Por qué no podemos? Necesitamos más tiempo para pensar en las formas de resistencia, de atacar un poco el sistema por algún lado. No somos una sociedad, no somos sociedades poco creativas en el sentido, o sea, mirar a nuestro alrededor. Hay mucha, mucha tecnología, creación, producción puesta al servicio de pocos, muchos, todos, nadie. Y no obstante, puestos en un problema vital como el del retroceso, pues también así como se retrocede el aborto, también se retrocede en el sistema de bienestar, en el poquito sistema de bienestar que se había obtenido, envidia de muchos sectores de otras regiones del mundo. También hay un retroceso ahí. ¿Cómo nos...? ¿Dónde está nuestra...? ¿En qué radica nuestra dificultad para enfrentarnos a ese problema? ¿Al problema de frenar o parar? ¿Ya me entienden, no? Yo creo que el bienestar que se alcanzó en parte ahora se retrocede también porque era ficticio. Entonces, y no sé, yo últimamente estoy pensando mucho en cuál sería la manera o cómo se podrían proponer y alcanzar nuevas estructuras que dieran respaldo y fortalecieran a todas estas iniciativas que se están dando actualmente y además que, digamos, donde los ciudadanos pudieran agarrarse para estar permanentemente empoderados y poder negarse tajantemente a una ley como la del aborto, a una iniciativa en ese sentido. Pienso que habría que trabajar en el sentido de desarrollar estructuras que le hicieran frente ya establecidas con las que no estamos de acuerdo y que no estamos pudiendo luchar contra ellas porque existen leyes que no nos están dejando. Pero si el pueblo en sí la desarrolla y la aplica, no sé hasta cómo lo iban a poder impedir. Yo solo para contrastar diría que optaría por practicar la desobediencia. Desocupar la idea de estructura, desocupar la idea de obediencia. Sí, yo lo he estado pensando eso también, pero es que la desobediencia está tomando dos tipos de direcciones. Según lo que yo he podido observar o me ha parecido, y pues está perfectamente equivocada y pueden haber muchas más. Pero hay un tipo de desobediencia que sí crea una especie de estructura alternativa que le permite no engancharse o no tener que estar sujeto, mejor dicho, a la ya existente. Por ejemplo, esta gente que está desarrollando sistemas alternativos de energía sostenible, los cuales no tienen que estar enganchados a Endesa ni a Iberdrola y tal. Pero luego te hacen una ley que por cada placa solar te clavan… Espera, sí, sí, ya sé, ya es que era mi sector, ya sé, ya me lo sé, pero bueno… No me he podido contener porque es que lo de la placa solar… Sí, aparte del material del que está hecho, tiene muchos… Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y el otro es la desobediencia… Desobediencia, yo diría, más real, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, pues como suben los precios del metro, pues no lo pago, pues no sé cómo sube, etcétera, ¿no? Así, entonces, no sé yo, a mí lo que me preocupa en ese otro tipo de desobediencia, si fuera, ya se hiciera de tipo masivo, quiero decir, aquí somos muchos y estamos organizados de una determinada manera. Si simplemente a través de la desobediencia no conseguiríamos un desorden inmanejable o invivible en algún sentido, ¿no? Ese es el mito. No lo sé, no lo sé. Ese es el mito de la desobediencia, el caos. Claro. Pero el caos está en el origen de la creación, por lo tanto no debiera ser más terrible. La espadrina, la tierra, la tierra… Poncho. Yo creo que la complejidad no es poner en discusión si hay que ir a fuego lento o hay que ir a fuego rápido, el problema es que yo creo que lo difícil es que hay que manejar las dos cosas a la vez y eso requiere una energía brutal. Es decir, hay que estar como en la urgencia de la protesta cuando sucede algo tan grave como la del aborto, pero al mismo tiempo hay que comprometerse con un trabajo bajo fondo, con la educación o con muchas otras cosas. Y realmente las condiciones de vida son muy duras. Entonces realmente quién puede, o sea, o podemos sostener esos compromisos todo el tiempo a diario. Yo creo, bueno, al menos eso es lo que a veces me pregunto con el tema de, bueno, pero es que no puedo estar todos los días en la calle, en las manifestaciones, porque tengo que cumplir con una serie de trabajos o de tareas o de quehaceres. Entonces, ¿cómo conjugar esa contrariedad? O sea, que yo creo que no es el fuego lento solo ni es el llegar y arrasar. O sea, yo creo que es como, ¿cómo te puedes comprometer con las dos vías a la vez? Tiene que ver con el lenguaje, precisamente. Tiene que ver con un intento de oponerse con el mismo lenguaje que el otro está usando. No solo no le quitas fuerza, sino que va y se la das, ¿no? O sea, llega el otro y te llama antisistema, por ejemplo. Que se la has enseñado tú la palabra. Entonces, yo creo que lo que él está diciendo, lo de no tener que elegir ni una ni otra y tener una pata en cada lado, es como, tiene que ver con, a mi modo de ver, ser capaces también de pensar de otra manera. O sea, de que la estructura por la cual avanza el pensamiento no sea la que ha permitido que se llegue a donde se ha llegado. Casi nada. Y es un curro de construcción permanente. Que sigue la lógica de la autocreación de tu identidad permanente. Muy neoliberal, por cierto. O sea, que también estamos dentro y con esas mismas herramientas hay que pensar cómo es la trampa que tú dices un poco del lenguaje también. Cómo desde el mismo lenguaje nos comunicamos, pero intentando redefinir las palabras, redefinir los conceptos, resituarlo y recontextualizarlo. De la misma manera, la conducta social para poder resistir no puede sino estar dentro de las propias lógicas del sistema. La conducta social al final, en mi experiencia, totalmente va a ser forma ya en lo que te pasas el día haciendo. O sea, la gente que yo conozco y en el mundo en el que yo me he estado moviendo, la gente se pasa todo el día tratando de arreglar sus propios asuntos, de cumplir su horario en el trabajo y de que le paguen a final de mes para cubrir sus gastos a los que se han comprometido. Entonces, ese tipo de conducta, aparte de que te ocupa mucha parte del tiempo y acabas agotado cuando llegas a tu casa y ya no quieres saber nada de nada, es que te condiciona todo el tiempo en tu conducta ya. Es que estás buscándote tu vida y ya está, y punto, y no te ocupas del resto. Entonces, no es una conducta que ayude a una conciencia social ni a nada. Pero vamos, aparte de eso, tampoco te quedaría energía luego. Ahí está la carrera. Hay un problema. ¿Y te parece poco? No, o sea, que lleguemos a las 12 de la noche todavía... O sea, por eso digo que yo en los mundos del arte, como siempre hablamos con... Ya os digo, y no somos los del concepto, ¿eh? Que si llegamos a ser... Hay muchas generalizaciones, generalizaciones que... O sea, recuerdo aquel librito de talleres, fábricas, escuelas. De este ruso que no me acuerdo de buena... Vamos a ver, ¿qué hago yo en mi puñetera facultad? En lo concreto. O sea, cuando no estoy de acuerdo en cinco cosas y me las como las cinco cada año. No, solamente una tontería que es la disposición de las clases. No queremos pupit, esto, mesas así, pa, 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 porque queremos estar así. Pues cada día tenemos... No, porque nosotros lo que tenemos que hacer... A mí luego tú me dejas esto así, ¿eh? Porque no sé qué, no sé cuál. Pero ese pequeño gesto, es decir, no me da la gana. Que lo ponga el decano. Que se lo ha grabado, que además es amigo mío. Que lo haga él. Pues esas pequeñas cosas son cinco y cada año, venga, 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 venga. Pues te digo que... Venga, la cantidad de gente que está todos los días de la semana dando de comer a lo que le está puteando. Y todos los días, y todos los días tenéis que ir a trabajar para... La pregunta es... Sabiendo, habiendo llegado ya a un lugar en el que ninguna parte de ese trabajo va a revertir sobre ti. Ya está claro que no. En ningún caso. Nunca, ¿no? Ya esa imagen... Ya esa es la gente. Es que lo terrible es que hay mucha gente que trabaja... Claro, exacto. La mayoría. La mayoría no funciona así.